Con una tasa acumulada de 133 casos por cada 100.000 habitantes, Ávila se mantiene con la menor incidencia de la comunidad. El próximo sábado pasaremos a fase 3, un avance que supone principalmente incrementos de aforo en diferentes actividades. Buenas tardes, ya lo han escuchado, el sábado Ávila pasará a fase 3 y ya el lunes lo hará Salamanca. Así se ha acordado esta mañana en Consejo de Gobierno Regional que también mantiene hasta el 10 de enero el cierre perimetral de Castilla y León, pero además en dicho órgano se ha lanzado esta mañana una propuesta concreta en nuestra comunidad de cara a las próximas fiestas navideñas. Nuestro planteamiento inicial es permitir la movilidad de familiares y allegados los días 23 y 26, del 23 al 26, del 30 de diciembre al 2 de enero y del 5 al 6. Es lo que se propone desde Castilla y León tras conocer, ya saben, hace algunos días el planteamiento base fijado por el Consejo Interterritorial de Sanidad. Hablaremos después de este asunto, pero también en lo sanitario. Hoy hemos conocido una nueva unidad que es una herramienta clave para luchar contra la COVID y es que trata patologías respiratorias. Nos lo cuenta Samuel Senovilla. Desde el pasado mes de octubre el Complejo Asistencial de Ávila cuenta con una nueva herramienta en su lucha contra el coronavirus. Hoy se ha presentado la unidad de cuidados respiratorios intermedios. Luego les contamos en qué consiste. Y al margen de lo sanitario miramos a las instituciones. El Ayuntamiento y la Diputación todavía no han llegado a un acuerdo respecto a la renovación del Convenio de Extinción de Incendios. De ello se ha hablado en la Junta de Gobierno Local desde jueves. Y ya en rueda de prensa el portavoz municipal también se ha referido a la cabalgata de Reyes y a la construcción de la piscina cubierta. Y en la provincia nos iremos hasta Montbeltrán donde se está creando un sumidero de carbono. Se hace de mano de una empresa holandesa con el objetivo de repoblar el monte tras el incendio acaecido en julio de 2009. Y como es habitual no faltará la actualidad deportiva. La gimnasia rítmica de Ávila ha estado representada en el Campeonato de España Absoluto disputado en Valencia. Las gimnastas de Abula Gym han conseguido buenos resultados. Y con ellos cierran 2020. Luego se lo contamos. Y las que afrontan este domingo su último partido del año son las chicas de Ávila Sala que reciben al último clasificado con la intención de sumar la segunda victoria consecutiva. Juegan en casa y lo hacen convencidas de que la dinámica positiva puede seguir de su lado. Es la imagen de esta jornada de jueves 10 de diciembre cielo nuboso en un día en el que la mínima registrada en la capital ha sido de 6 grados en la provincia, 5 grados en el puerto del Pico. Se rebaja el nivel de alerta en Ávila que el sábado pasará a fase 3. Con una tasa acumulada de 133 casos por cada 100.000 habitantes, Ávila se mantiene con la menor incidencia de la comunidad. Tercer día sin fallecidos por COVID en nuestra capital y provincia, aunque hoy sumamos 22 nuevos positivos. Hay 18 brotes activos, dos más que ayer, con 124 casos vinculados, 11 más. En este momento son 38 las personas ingresadas en planta y 4 en la UCI del complejo asistencial de Ávila. Y con esos datos, hoy hemos sabido que el próximo sábado Ávila pasará a fase 3. Esto supone principalmente incremento de aforo en numerosas actividades, entre otras la hostelería con 40 comensales con el 70% y más de 40 en el caso del 50% del aforo. También el comercio se coloca en un tercio el aforo permitido, lo mismo que las instalaciones deportivas. Los velatorios está permitido en este caso 15 personas cuando sean al aire libre y 10 en espacios cerrados. Y las ceremonias nupciales, entre otras, podrán acoger a 50 personas con un tercio máximo. Todo ello una vez que Ávila pase el sábado a fase 3. El lunes lo hará Salamanca. Por tanto, a partir de la próxima semana, la movilidad en nuestra comunidad estará permitida entre estas dos provincias y también con Segovia. Esta mañana este asunto llegaba a Consejo de Gobierno Regional, que también ha acordado mantener hasta el 10 de enero el cierre perimetral de nuestra región. La comunidad permanecerá cerrada perimetralmente hasta el próximo 10 de enero. Así lo ha comunicado el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, en Consejo de Gobierno, quien también ha anunciado que Castilla y León propondrá que la movilidad se permita solo en fechas señaladas. Nuestro planteamiento inicial es permitir la movilidad de familiares allegados los días 23 y 26, del 23 al 26, del 30 de diciembre al 2 de enero y del 5 al 6. A pesar de ello, desde la Consejería de Sanidad insisten en que estas navidades no pueden ser similares a las de años anteriores. Por ello, Verónica Casado ha hecho especial hincapié en la responsabilidad social, evitando aglomeraciones innecesarias y reduciendo, si es posible, las reuniones familiares de 10 a 6 personas. Queremos que estas navidades sean distintas, distintas porque tenemos una pandemia y tenemos que evitar entre todos tener una tercera ola que yo creo que sería dramática a nivel social, a nivel psicológico y desde luego a nivel sanitario. Casado apunta que a pesar del descenso generalizado de los contagios, las próximas fechas son de vital importancia para conseguir que la curva no vuelva a ascender. Desde el mes de octubre, el Hospital Nuestra Señora de Sonsoles cuenta con una unidad de cuidados respiratorios intermedios. Es una herramienta imprescindible en la lucha contra la pandemia y se ha presentado hoy, nos lo cuenta Samuel Senovilla. En la presentación de la nueva unidad de cuidados respiratorios intermedios se ha querido también mandar un mensaje de tranquilidad desde este complejo asistencial de Ávila. La segunda ola parece remitir día a día y esto se refleja en los datos. En estos momentos, este hospital cuenta con una tasa de ocupación del 50,7, muy similar a la tasa de ocupación de los recursos COVID, 50,4. Si tenemos en cuenta la UCI, esta está ocupada al 30% en la UCI extendida y al 50% si tenemos en cuenta solo la UCI estructural. La nueva unidad de cuidados respiratorios intermedios se encuentra en el ala izquierda de la octava planta del Hospital Nuestra Señora de Sonsoles. Cuenta con cuatro camas y está atendida por dos neumólogos y un internista, donde se aplican dos terapias, ventilación no invasiva y la oxigenoterapia de alto flujo. El medio es entre la insuficiencia respiratoria que habitualmente tratamos en la planta, con oxígeno, unas mascarillas, y el otro extremo sería los pacientes que con esto no consiguen ir bien y tienen que acabar en la UCI con una intubación. En la UCI lo que hacemos es una ventilación no invasiva. Estaríamos en el centro de estos dos extremos, entre los menos graves y los más graves. Además, la UCI podrá ser utilizada como paso previo del traslado a planta de aquellos pacientes procedentes de la unidad de cuidados intensivos y, si fuera necesario, en las altas precoces de esta UCI. Es además un área de monitorización en la que se han invertido 50.000 euros. Viene también a complementar otras dotaciones muy recientes, como es la ampliación de las camas de unidad de cuidados intensivos de las UCI con las actuales obras en el Hospital Provincial de Ávila para dotarle también de la unidad de cuidados avanzados. Tenemos que transmitir una situación de tranquilidad, una situación de que tenemos disponibles todos los recursos que necesita nuestra población. En el futuro, cuando la pandemia haya remitido, se podrá atender en esta unidad a enfermos con otras patologías respiratorias, como pacientes con EPOC, hipercápnicos o con neumonía. Se lo contábamos en titulares y novedad en cuanto a la negociación en torno al convenio de extinción de incendios en la provincia entre Ayuntamiento y Diputación. De ellos hablado hoy en Junta de Gobierno. De momento, sin acuerdo para renovar el convenio entre Ayuntamiento y Diputación respecto al servicio de extinción de incendios. No hay fecha para una nueva reunión, pero sí un acuerdo de los grupos municipales al respecto. En la Junta de Gobierno local, con el acuerdo de todos los grupos políticos, por unanimidad, se ha acordado trasladar la inexistencia, por el momento, como les decimos, del acuerdo y también nuestra total disposición y voluntad a continuar con la negociación para poder llegar a un punto de encuentro. A partir del 31 de diciembre, si no hay concordia, los bomberos de Ávila podrían actuar en la provincia, pero se abonaría después por parte de la Diputación. Sería la responsabilidad de la Diputación en cuanto a tener que tomar las medidas y los protocolos necesarios para poder acometer dicha intervención. Realmente es un formalismo y un procedimiento protocolario que en este caso, ahora mismo, lo da el Ayuntamiento de Ávila por medio de este convenio. Por otro lado, el consistorio solicita una subvención a la Junta para la rehabilitación y puesta en valor del antiguo matadero municipal. La Junta pondría medio millón de euros y el Ayuntamiento, 100.000. Que sea un acicate socioeconómico de la zona para poder, lógicamente, dar un sentido de innovación y en este caso también, pues bueno, dar cobertura a posibles proyectos. Se ha aprobado un reconocimiento extrajudicial de crédito correspondiente a facturas de teléfono y luz del año 2017 que estaban sin abonar. Respecto a las reservas de agua, éstas se encuentran al 97,73% del total. Asuntos que, por tanto, se han tratado en la Junta de Gobierno de este jueves, tras la cual el portavoz del equipo de Gobierno se refería a otros temas como la cabalgata de Reyes. El consistorio ha solicitado a la Junta y a la subdelegación una reunión para que conozcan los detalles del proyecto diseñado. Para que conozcan cuál es la propuesta del Ayuntamiento, igualmente, pues todas las medidas y todos los protocolos que se pretenden desarrollar para poder ejecutar con garantías esa cabalgata. No hay fecha para esa reunión, pero sí para tratar el asunto de la construcción de la nueva piscina cubierta. El martes, el consistorio y la Junta pondrán sobre la mesa la situación y se conocerán los informes de los técnicos. Budiño agradece a la Administración Autonómica la ampliación de plazos otorgada para mantener las ayudas regionales. Una vez que tengamos los costes definitivos de la piscina, pues lógicamente habrá que ponerlos encima de la mesa porque, como todos conocemos, hay un compromiso de la Junta de Castileón de sufragar, de poder aportar el 60% del coste total de la piscina. Entonces, en base a ese posible incremento, pues habría que renegociar tanto esa cuantía porcentual del coste final. Nos vamos ahora hasta el parking del Grande, donde esta mañana el portavoz del equipo de gobierno, como teniente de alcalde y también de presidencia, ha visitado estas instalaciones para conocer algunas de las iniciativas puestas en marcha por la empresa concesionaria. Y ha estado Ana Agustín. El Ayuntamiento ha querido agradecer con una visita, aparte de sus instalaciones, a la empresa Dornier, adjudicataria de los parking del Grande y del Rastro, su implicación con la ciudad. Y es que desde esta semana y hasta que finalicen las fiestas navideñas, todos los usuarios que hagan sus pagos por la aplicación Tel Park tendrán descuentos muy interesantes. Además, también pueden reservar plaza y admirar algunos de los guiños navideños instalados este año en el interior del parking del Grande. Hay un descuento del 10% en los estacionamientos que se efectúen en este aparcamiento y del 30% en los estacionamientos que se efectúen en el aparcamiento del Rastro. También agradecer siempre la implicación que tienen en pro de esa circulación, de esa movilidad urbana sostenible por medio de estas políticas que están desarrollando en base a espacios donde poder recargar vehículos eléctricos, que es el espacio en el cual estamos ocupando. Más temas municipales. Para contarles que el Ayuntamiento, el equipo de gobierno en este caso y los sindicatos UGT y comisiones obreras han mantenido una reunión de seguimiento del acuerdo marco firmado en el mes de mayo para la reactivación económica, el desarrollo empresarial, la generación y el mantenimiento del empleo y la protección de personas y empresas en situación de vulnerabilidad con motivo de la crisis de la COVID. Una reunión de seguimiento en la que se ha dado cuenta del centenar de medidas que se han puesto en marcha hasta el momento, así como las previstas para los próximos meses de apoyo y formación en el comercio, la hostelería y el turismo. También desde el Ayuntamiento abrimos la crónica política, lo hacemos de mano del Partido Popular. Su concejal Miguel Encinar apremia al alcalde a que avance en el proyecto del nuevo tanque de tormentas que evite vertidos residuales en fuentes claras. Critican los populares que ni siquiera se ha redactado el proyecto recogido en las cuentas de 2020. Para el edil Miguel Encinar esto demuestra la desidia, la dejadez y la incapacidad de gestionar la ciudad por parte de Por Ávila. Y ahora hablamos del Partido Socialista que asegura haber conseguido que se retomen las negociaciones del convenio de bomberos. Y es que dice Yolanda Vázquez que el equipo de gobierno ha tenido a bien aceptar su petición de retomar dicho contacto. Eso sí, dice que si el parque de bomberos ha de ofrecer este servicio lo primero que le hace falta es dotarse de personal suficiente. Eso sí, puntualizan desde el equipo de gobierno que ellos siempre han estado dispuestos tanto a negociar y también a dialogar y a continuar prestando el servicio. Pero hasta el momento según se recogen en sus palabras la institución provincial no ha mostrado intención de retomar las conversaciones por lo que apunta por Ávila no se puede hablar de que se han retomado las negociaciones. Y mientras en la diputación por Ávila ya ha anunciado que mañana votará no al proyecto de presupuestos para 2021 proyecto que se debatirá en sesión plenaria extraordinaria y que según la formación amarilla es fruto del tripartito que rige esta institución y que ha ignorado a su formación. Alberto Encinar ha afirmado que no se ha tenido en cuenta ninguna de las 44 enmiendas presentadas por Ávila a ese documento y que significaban un incremento en el presupuesto de más de 5 millones y medio de euros. Ni siquiera puntualiza la más importante de 4 millones para la creación de 4 parques comarcales de extinción de incendios en la provincia. Cuanto antes se empiezan a construir estos parques comarcales antes se terminarán. Antes se podrá empezar a prestar un servicio fundamental importantísimo para todos los vecinos para todos los municipios de la provincia y antes se podrán empezar a salvar más vidas. También presentamos una enmienda de 200.000 euros para reforzar más todavía el servicio de asesoramiento a municipios que consideramos que es un servicio que presta la Diputación Provincial que es de lo más importante si no el más importante. Las reivindicaciones llegan ahora fuera de la crónica política. Comisiones sobre la SIUGT denuncian que Correos está vulnerando la ley en materia de prevención de riesgos laborales al anteponer las campañas de Black Friday y Navidad a la salud. Según estos sindicatos en Ávila con 170 trabajadores 15 centros de trabajo 23 contagios de COVID y 6 positivos Correos no se ha planteado el incremento de medidas preventivas a pesar de que ha reforzado las plantillas saturando a su juicio los centros de trabajo. Mientras el mercado agroalimentario que desde hace 11 años se organizan UGT y UPA este año no se celebrará por la situación sanitaria. Estaba previsto para el próximo sábado en la cubierta multiusos. La Faba insta al Ayuntamiento a resolver los problemas de las asociaciones de vecinos de la capital. Lo ha hecho durante la reunión mantenida con miembros del equipo de gobierno municipal en un encuentro en el que se abordó también la preocupación existente sobre la construcción de la nueva piscina cubierta. En este sentido la Faba ha pedido al consistorio que agilice los procedimientos para que no se pierda la subvención de la Junta de Castillilio. Se cierra una etapa en el Colegio de Abogados de Ávila. Raquel Sánchez termina mañana su mandato como decana de este órgano. Son dos las candidaturas que se presentan a esos comicios que tendrán lugar en la audiencia provincial. Raquel Sánchez ultima las horas como decana del Colegio de Abogados de Ávila. Han sido cinco años de los que hace un buen balance. Se han asumido retos y llevado a cabo proyectos importantes aunque queda trabajo en este sector. Digitalización, nuevas tecnologías, también el tema pro bono, lo que decía la decana, el ofrecer algo a la sociedad, la responsabilidad social corporativa. Estas ideas afortunadamente se están imponiendo mucho en el Consejo General, en el Autonómico y lógicamente yo creo que el Colegio de Abogados debe ir por ahí por ese mismo camino. En las elecciones de este viernes se renuevan tres de los ocho cargos, decano, secretario y bibliotecario. Se presentan dos candidaturas al decanato, Sonsoles Jiménez y Sergio Castro. Creo que es el momento también de ser solidarios, de ser corporativos, de ayudarnos los unos a los otros y de intentar un poco desarrollar actuaciones para que todos los letrados tengan su trabajo y puedan desarrollarse dentro del mismo. Son casi 600 los profesionales de la Abogacía de Ávila los que tienen derecho a voto en estos comicios. Miramos ahora hasta Montbeltrán para abrir la segunda parte de este Tiempo de Noticias. Allí, esta pasada noche se originaba un incendio en una fábrica de biomasa. Hasta allí se desplazaron dos dotaciones de bomberos de Ávila, una autobomba urbana pesada y un brazo articulado. Las llamas afectaban a la estructura de la nave además de a diversa maquinaria aunque no hubo heridos. Sobre las 5 de la madrugada terminaba la intervención en dicho lugar. Hablamos ahora de otro incendio el que asoló los montes del Valle del Tietar en el año 2009. Luchar contra el cambio climático y recuperar las zonas degradadas por ese fuego son los objetivos de los ayuntamientos de Montbeltrán y de Cuevas del Valle que están construyendo un sumidero de carbono. Nos lo cuenta Elena Rodríguez. Ya han comenzado los trabajos de repoblación forestal para la creación de un sumidero de carbono en los montes de utilidad pública de Montbeltrán y Cuevas del Valle. Se estima que en unos 40 años esta plantación podría absorber hasta 80.000 toneladas de CO2. En julio de 2009 un incendio intencionado arrasó el Valle del Tietar calcinando más de 4.000 hectáreas de las cuales 1.800 eran masa forestal adulta de Pinar. Ahora se trabaja repoblando el terreno con el fin de crear un sumidero de carbono. Un proyecto puesto en marcha entre los consistorios de Montbeltrán y Cuevas del Valle la Junta y la empresa holandesa Land Life Company. Íntegramente los trabajos son financiados por parte de la empresa y a su vez esta empresa el negocio que tiene es la venta de los derechos de absorción que tiene la propia repoblación forestal. El primer paso es desbrozar y limpiar el área para preparar el terreno después se procederá al ahollado. Con un apero determinado y estas máquinas remueven el terreno sobre una casilla de unas determinadas dimensiones sobre la cual posteriormente vendrá la otra fase que es la plantación. El objetivo es repoblar alrededor de 160 hectáreas del Monte de Utilidad Pública de Montbeltrán y 60 de Cuevas del Valle. Especies de pino pino silvestre y pino pináster pino resinero y el resto son frondosas el rebollo seguido del castaño el fresno. Un proyecto con un presupuesto total de 1.082.000 euros con el que se busca reducir las emisiones de CO2. Es momento ya para el deporte. Comenzamos hablando de gimnasia rítmica del buen papel demostrado por las gimnastas del Ábula Gin en el Campeonato de España Absoluto. Cuatro han sido las gimnastas de Ábula Gin que han participado en el Campeonato de España Absoluto en la provincia de Valencia. Su entrenadora Susana Herranz confiaba en las posibilidades de las suyas merced al trabajo de los entrenamientos y han llegado los resultados. En categoría Benjamín Laura Matilla se colgaba el bronce en el aparato de pelota y obtenía diploma en manos libres terminando cuarta en la clasificación general. Carla Rueda en Alevín conseguía dos diplomas por su actuación en manos libres y mazas. Nadia Ramos en infantil posición 22 en aro la 33 en cuerda y la 39 en cinta para finalizar en el puesto 40 de la general por último Daniela Hernández en su primera participación en todo un nacional absoluto formó equipo con una gimnasta de Salamanca compitieron en infantil realizando una destacable actuación con todo ello Abulajim despide la temporada en la que han seguido pese a todo entrenando y compitiendo. Y mientras Ávila Sala afronta el último partido del año y lo hace en casa tras conseguir su primera victoria este pasado jueves el choque será el domingo en San Antonio. Ya ha estrenado el casillero de victoria Sávila Sala lo hacía 2-0 ante Universidad de Valladolid ahora afronta el último partido de 2020 frente al colista del grupo el equipo de consuegra de Toledo. Estamos viendo mucha evolución en el trabajo de las chicas en el trabajo diario entre semana en partidos y bueno ahora intentar seguir con la dinámica positiva e intentar alargarlo lo máximo posible. Está siendo una temporada de aprendizaje para todos. Su actitud es de reseñar no bajan nunca los brazos siguen aprendiendo no dan un partido por perdido por muy difícil que esté y la verdad que eso para unos entrenadores que tengas un grupo así es admirable. Sara quizás no fuerce en su reincorporación por lo que se sumaría a Marta Pérez en la lista de bajas. El resto irán a por la victoria el domingo a las 12 en San Antonio. Vamos ya con las previsiones del tiempo. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana viernes temperaturas en ascenso vientos del oeste con intervalos fuertes y rachas muy fuertes. En la Moraña temperaturas entre los 7 y los 14 grados. En la capital abulense intensas precipitaciones. En la zona del Valle del Tormes y del Corneja el termómetro variará de 7 a 14 grados. Hoyos del Espino en la Sierra de Gredos marca las mínimas de nuestro repaso 5 grados. En contraste el Valle del Tietar vuelve a marcar las máximas. En Candeleda el termómetro alcanzará 17 grados. Cielo nuboso cubierto con precipitaciones generalizadas que podrán ser persistentes en el noroeste y norte montañoso disminuyendo la nubosidad y las precipitaciones en la segunda mitad del día salvo en zonas de montaña. Cota de nieve por encima de 2.200 metros. En la zona del Valle del Alberche y Tierra de Pinares los termómetros variarán entre los 6 de Serranillos o Navalperal de Pinares y 16 en Cebreros. Como adelantábamos mañana viernes en Ávila contaremos con precipitaciones toda la jornada temperaturas entre los 9 de mínima y 13 de máxima. Para los próximos días en la capital abulense contaremos con cielo parcialmente nublado hasta el lunes y precipitaciones al inicio de la próxima semana mínimas sin cambios y máximas variables. Pues en el tiempo nos vamos gracias por acompañarnos. ¡Gracias!